Música Bueno, y aquí sigo para grabaros el vídeo que probablemente veréis mañana que son las últimas compras que hice en el mercadillo ya sabéis que algunas se me perdieron, compré dos mantas de baño extraordinarias en el donde Cándido compré un hule y compré fruta uno de ellos, el que se me perdió entonces no merece la pena y el otro día cuando fui, pues compré cosas muy bonitas muchas donde Alberto, otras en otro sitio, en fin el mercadillo de Palencia la verdad es que está bien pero no está tan bien, hay otros muchísimo mejores por ejemplo el mercadillo de Badajoz es espectacular tienen una ropa buenísima y muy bien de precio luego el de Puerto Banús también está bien pero me gusta más el de La Cala aunque dice que está más caro el de La Cala que el de Mijas y el de Fongirola que es gigantesco y también puedes encontrar de todo bueno, es que ya sabéis que a mí me encantan los mercadillos entonces, como me encantan los mercadillos pues bueno, lo primero de todo que me conferí fue esta camiseta que los precios ya los dejaré es todo ropa nueva este viaje creo que no compré nada de segunda mano esta es de donde Alberto me parece que me costó 11,90 o una cosa así es mirad que cosa más mona que tiene esta manguita tan bonita luego tiene esta leyenda aquí luego también si podéis observar tiene un poquito así agullonadita la manga bueno, me parece que es una rusa buenísima todavía no me he probado nada a ver si luego me lo pruebo y os lo pongo siempre os digo lo mismo luego me había comprado un vestido blanco y luego volví y lo cambié y me compré, bueno, vestido para la que sea más bajita es vestido pero para mí de vestido no tiene nada como veréis yo esto me lo pongo en o en la playa así de vestido o si no me lo uso de camisa que con unos vaqueros o con un pantalón de este tono pues queda buenísimo mirad que es precioso también tiene una calidad estupenda y este no me acuerdo lo que me costó mira, aquí pone 22,90 pero me costó más barato pero vamos que esto lo vas a comprar a cualquier otro sitio con Alberto hay que tener cuidado porque esto no es valiente esto lo compré en otro que me parece que me costó 8 euros la blusa que mirad que cosa más bonita esto fue en otro kiosco diferente y ya tenía ganas de enseñaroslo para estrenármelo aunque solo sea para ponerme a grabar con vosotras lo que os estaba contando que en Alberto hay que tener cuidado porque tiene cosas muy buenas que son restos de tiendas por ejemplo de Bimba y Lola suele tener muchas veces de muchas cosas pero ¿qué pasa? también te mete entre medias cosas que tiene de... es que se había vuelto la máquina loca no sé qué estaba haciendo tiene cosas que también hay en otros kioscos y en otros kioscos a veces está más barato este pantalón por ejemplo le vi en otro kiosco pero bueno, lo tenían al mismo precio que es así de estos a mí me queda no me lo he probado todavía me va a quedar pues bueno, más o menos bien porque ya sabéis que a mí los pantalones no me gustan que sean... que sean cortos luego tiene la forma esta redonda que ahora lo están sacando ya en todos los pantalones y yo me acuerdo que en su momento me les compré en salsa que eran los únicos que traían esta forma y que te hacían un poco más de culo porque yo el culo le tengo muy plano y luego pues me encantaron pero no os puedo decir, a ver no ves, no viene otra vez se está volviendo loca la cámara yo no sé qué la pasa bueno, son con licra que para mí me parece cómodo yo creo que ya no me volveré a poner en la vida ninguna cosa que no sea de licra luego cogí también este este jeselito que a mi hija le ha parecido horroroso a mí me parece monísimo que tiene las manguitas para las que ya tenemos una edad la llevas cubierto para vez al aire y no se te ve así el colgajillo y este no me acuerdo lo que me costó no me acuerdo este no os lo puedo decir si luego me acuerdo lo tengo apuntado en algún sitio pues ya os lo pongo por pantalla me parece monísimo veis tiene como diferentes tejidos este que es como así con cosillas este que es igual que las mangas este que es como tipo algodón este es igual en otro tono bueno, pues lo que veis y este es también tipo transparentito aquí en esta zona mirad me pareció que era una monada mi hija ha dicho que es horrible pues bueno luego cogí que estos casi seguro que les devuelva porque me gustaron mucho en principio pero luego yo sé que no me les voy a poner de no ser que sean para estar en casa que son de estos que se llevan ahora que son sueltazos tiene una decoración en blanco y en beige que es muy mona pero para estar en casa tampoco van a ser muy cómodos porque son como muy pata de elefante en fin que creo casi seguro que les cambie por otra cosa porque además me costaron 14 euros o sea que no son baratos o sea que esto es probable probable que les cambie luego esto no sé si lo tengo de ese día o de otro que es un vestido que es muy yo ya sabéis que de estos tengo varios que me gustan tanto para estar en casa como para ir a la compra como para salir a tomarme una caña por aquí por el pueblo para la playa para todas esas cosas son de los que tienen volantes tienen aquí abajo un volante ya veis luego aquí tiene otro bueno otro que va como en tipo volante y azul marino blanco y naranja lo tenían también en otros colores pero este es mi color y este me parece que me costó 8 euros este le compré también en otro kiosco luego aquí ah pues mira sí que tengo cosas chollo esta chaqueta que es con cremallera en un color dorado mirad que monísima me costó un euro os voy a enseñar más cosas de un euro tengo cosas de un euro y de dos por tres euros esta blusita que es ideal mirad que mona esta me parece que fueron de dos por cinco euros no sé cuál será el compañero pero vamos por dos cincuenta una camiseta que tiene aquí gomas porque esto no se llama nido de abeja como dicen todas estos son gomas el nido de abeja es otra cosa diferente que es más bordado y es rígido no se estira en fin esas cosas también compré en el mismo sitio este jerseyito me parece que este jersey y la blusa fueron dos por cinco euros y la chaqueta dorada que os acabo de enseñar fue por un euro pero no me acuerdo bien mirad que mono con lo que me gustan a mí estos jerseys de rayas también compré esto todavía no me lo he probado una falda de estos que se llevan este año que es bueno a mí no me va a quedar muy corta si me entra como yo pienso que es un poquito de base también es elástica y esta me parece que fueron ocho euros y mira esto ya no sé dónde le compré pero es ideal este también es un vestido tipo camisa así mi mono y no sé me parece que este le compré también donde Monse pero no estoy muy segura y aparte de todo esto compré la fruta como todos los domingos que no siempre compro allí la fruta pero por ejemplo ese domingo sí porque me hacían falta limones para hacer una crema de limón que le hice a mi suegra y eso así que fíjate me gasté no me gasté tanto dinero y la de prendas que me traje una la faldita dos el jerselito este monísimo tres la blusita cuatro la chaquetina esta esta es de una que siempre la compro yo que tiene cosas a tres euros pero ese día lo tenía a dos euros que es la chaqueta dorada que os he dicho cinco el vestidito este de los tres colores que es seis el pantalón siete no tengo fundamento este otro jerselito ocho el pantalón este vaquero que me apetece muchísimo nueve la blusita de rayas esta blanca y azul clarita diez el vestidito bueno para mi blusa este con los bordados once y doce una docenita también compré el pan y la fruta y bueno pues me abrumo de pensar todas las cosas que me compré no tengo ningún tipo de fundamento pero ninguno también compré espárragos como compro todas las semanas suelo comprar que te dan dos tarros por cinco euros compré el pan y ese día no me dio tiempo ni siquiera porque tenía que dejarle el coche a José que el otro le teníamos en otro sitio y me vine corriendo corriendo para casa porque quería tener el coche os añado estas cosas que me compré en Madrid esto fue en el segunda mano que estoy no estoy segura pero creo que os lo he enseñado pero como está en un sitio donde está la ropa que no he enseñado este pijama que me cogí en primar que todavía no lo he estrenado luego esta blusita de volantes que es monísima 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 que la compramos no sé si fue en una tienda que se llama La Provenza este también fue en la humana en segunda mano ya está lavada y estrenada y creo que os he hecho un vídeo y todo con ella puesta este vestido que me parece que os lo he enseñado ayer que le tenía puesto bueno si ya lo habéis visto pues que le vamos a hacer este que es preciosísimo que tengo muchas ganas de estrenarle este sí que fue en una tienda que se llama La Provenza que tiene cosas monísimas y genial genial de precio porque este no sé si costó 15 y pico o una cosa así luego esta blusa que ya me la habéis visto y os lo he contado 80 veces lo de Solesonega y estas dos blusas que son me gustó tanto que me la compré en negra y en blanca que creo que sí que me las habéis puesto estos también fueron en La Provenza y por último de estas que se llevan este año es que así ya lo cuelgo como no estaba segura lo tengo colgado o en otro sitio diferente y ahora sí ya lo llevo a la mano bueno pues esto es lo que os quería añadir y también me compré un cinturón monísimo mirad que bonito este también de segunda mano en una tienda que conozco yo de Madrid que se llama El Diván de Cocó mirad que cosa más mona el cinturón plan ancho de piel bueno y esto es lo que os quería añadir y bueno pues espero que os haya gustado que os haya entretenido y nos vemos en un próximo vídeo adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!